Realmente estamos orgullosos hoy de tener este curso aquí en San Carlos. La verdad que este curso de multiplexado, la verdad que nos abre la mente realmente a todos los mecánicos de aquí de la zona, porque con quien tenemos el gusto de tener este curso es acá don Luis Gentile, que es quien trabaja en estos sistemas. Así no es que nos venga a vender un equipo o algo así, sino nos dice cómo funcionan estos sistemas. La verdad que estamos muy contentos. Vamos a charlar unas palabritas entonces con Luis para justamente hacer hincapié en lo que nosotros decíamos aquí a nivel local, que tengan la posibilidad todos los mecánicos del rubro de capacitarse en San Carlos, no tener que buscar este tipo de capacitaciones fuera de la ciudad. Sí, esto es gracias a la intervención de FATRA, que es la Federación de Talleres. Y esto brinda la posibilidad de que podamos transportarnos y traer todos los elementos para poder mostrarles todo esto que significa el multiplexado, cómo medirlo, cómo analizarlo, cómo diagnosticarlo, qué fallas producen hoy en día. Y eso es en tiempo real, porque las fallas están ocurriendo. Así que ha sido un gusto muy grande estar acá en San Carlos. Era una ciudad que no conocía y no conocía a la gente que me parece excelente. No puedo decir que me ha atendido maravillosamente bien. Bueno, no vamos a hablar de las cuestiones específicas porque lo entienden los mecánicos, pero sí decíamos que todo el tiempo los autos son más modernos, hay cuestiones siempre innovadoras y hay que, obviamente, siempre capacitarse. Como usted recién lo decía, las fallas ya están ocurriendo y eso es lo que le apremia al profesional del rubro saber más. Una de las cosas que es muy linda y lo que valoro es que el mecánico tenga el hambre de aprender. Y eso hace que avance su taller, avance y que los clientes puedan tener confianza en que ellos se capacitan para poder resolver estos autos que realmente tienen todas las tecnologías del mundo. Porque un auto tiene tecnología del caucho en la goma, tecnología del plástico, tecnología de combustión interna, tiene sistema CAN, que es como una suerte de Ethernet, digamos, por decirlo para que se entienda en el público, entre las computadoras de los autos. Hoy, un auto de gama, estamos teniendo alrededor de 21 computadoras internas. Llámese hasta la radio, hoy está funcionando como una computadora. Tiene un microprocesador, tiene los levantacristales, tienen un microprocesador que van a decidir cuánto lo van a levantar, cómo lo vas a programar para levantarlo. Y todo eso está interrelacionado y se relaciona con un sistema multiplexado que es el que estamos estudiando para poder descifrar cuando no anda bien. ¿Esto tiene que ver con marcas específicas o no? ¿O suele ocurrir, digamos, en todo tipo de vehículos? No, no. Hoy en día, justamente, están todas las marcas y, diríamos, de la pirámide de los vehículos, pirámide de la parte baja, digamos, hoy también están trayendo este sistema multiplexado. O sea, no solamente los autos de gama, ¿no? Y ni hablar de los autos de gama. Estamos hablando de los autos de gama, ya están hace un tiempo atrás trayendo sistemas ópticos, o sea, cable óptico para distintas señales que son fundamentales que no le entre el ruido, diríamos. No le entre el ruido externos para que no se confunda la señal. Así que el auto tiene toda la tecnología. Hay que cada vez estar más informado. Así es, informado, capacitado y, bueno, se hace en un idioma claro, un idioma sencillo, sin desmerecer, digamos, la tecnología esta. Sin desmedro de la importancia que tiene saber técnicamente lo que está pasando. Estuvo, así, consultas muy frecuentes que le habían pasado, digamos, a todos los mecánicos que son por ahí lo que más le preocupaba. Sí, o sea, son las consultas que están en el mercado. En el mercado. Y después, bueno, estuvimos viendo también de algunos supuestos problemas. O sea, qué pasa si falla esto, qué pasa si, cómo intervengo, cómo avanzo en el diagnóstico para poder anticipar a lo que puede ser que venga.